¡Suscríbete al canal! 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 And fried rice Here we go ¿Qué sabor? ¿Debe? ¡Debe! ¡Champión, boys! ¡Boys! ¡Championere! ¡Mapaaka talaga! ¿Verdad, sir? Hey, guys. Natikban ko na yung tomyang. 1 out of 10. Ten-ten siya, guys. Now, spring roll. Salsawa ang salsawa nila. I-dip mo lang. Feel na feel mo, sir. Parang ka nasa Thailand. Sir, tinitingnan ko ba lang ito? Ang sarap na. Paano na kaya kumasikman? Pek ma natin. Ano na to. Shrimp siswan. Shrimp siswan. Shrimp siswan. Siswan. Weh, ¿Y si reserva? ¿Es que el rice? Ayo con el rice Ayo con el rice Medio bulto Ayo con el rice Me dañan un poco Tecno de aquí Tecno de aquí Ticno de aquí Now guys, ticma natin tong meat vegetable Favorito to ni Gerald Itabi muna natin to Ilapit natin to Food trip lang kami ngayon, wala kami magawa sa buhay Kailangan Ingat din sa kinatayin Healthy din Wala nito Kala lang sa Pinas Ngayon check ba natin Hindi ko na pag-inat, pinakita yung tsura ko kasi Dusong bang sarap Bahami Kaya mabighami Kasi ang sarap Ay hindi kami nagbibiro eh, ang sarap talaga eh Di ba sir? Hmm? Hmm Tamis guys, ang sarap Mix Vegetables Ha? Jai? Yes sir Yes sir Mixed vegetables Ituloy ko muna yung Kain ko Natikman na namin lahat Uubosin na namin ito One debt to society later Aftermath boys Hindi gutom-tong kusama ko eh, makilang buhay No I want to Get all of it ни iwan待 Ulit At the best Let's go Okay Muchas gracias Hanggang sa sunhunot o ulitin Thank you y 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